La práctica del Taguendó en Hicienfuegos se ha extendido a un alto número de escuelas de las enseñanzas primarias en la mayoría de los municipios de la provincia. En la capital provincial se erige como referencia en la pericia de este arte marcial la escuela primaria Pedro Suárez Orama. Allí, desde hace tres lustros, Gambi Pacheco Maya introdujo el Taguendó con marcadas pretensiones. Bueno, el objetivo fundamental una vez que ya le hemos inculcado lo que es la disciplina mediante la formación de valores, como ya te dije anteriormente, a los alumnos es promover a atletas al alto rendimiento, promover a atletas a la IDE, que desde que comencé acá todos los años he podido aportar sobre los tres o cuatro atletas a la IDE provincial. Sí, este año estuvimos en el evento nacional realizado en las Tunas, en la categoría 11-12 años, donde estuvimos un cuarto lugar a nivel general. Y de esta escuela aportamos dos atletas, donde se obtuvo cuatro medallas, dos de plata y dos de bronce. El aporte significativo de atletas a la escuela de alto rendimiento, Juan Agustín Villasana de Cienfuegos, y resultados sobresalientes de los tabuandocas de esta escuela en eventos municipales, provinciales y nacionales, lejos de disminuir la cifra de niñas y niños que cada curso se incorporan a la práctica del tabuandó, y todo aumenta con sobresalientes rendimientos académicos, disciplina e interés por el estudio. Mira, mi sueño es llegar a ser campeona mundial, y yo estoy en Taiguan 2 porque mi corazón me lo pide, y me inspiré a partir de los pasos de mi hermana, y yo también quise ser Taiguan 2 porque ella lo fue, y porque me gusta este deporte también. Porque yo quiero llegar a ser campeón de la liga mundial, y quiero impresionar a mi familia. Los sueños míos en Taiguan 2 es llegar a ser un atleta muy destacado y representar a mi país y a mi provincia en las Olimpiadas y en los Juegos Mundiales. Quizás cumpliendo la máxima de que hijo de gato, caza ratón, Gambi Pacheco Maya, entrenador de Taiguan 2 en la escuela primaria Pedro Suárez Orama de la ciudad de Cienfuegos, siguiera los pasos de su padre, Joan Né Pacheco, entre los primeros en Cienfuegos y el país, en fomentar la experiencia de la práctica del Taiguan 2 desde edades tempranas en las escuelas primarias, y que fruto de esa experiencia saliera el rey del punce en Cuba, Darío Navarro Riquelmen. Mi papá fue, como ya usted dijo, el primer entrenador que tuvo Darío Riquelmen, que es el mejor en estos momentos, el mejor puncista que tenemos en nuestro país. Como en el deporte, la cultura y otras esferas de la vida, la influencia de la familia tiene mucho que ver en la formación de sus profesores y lo que han de ser en el mañana, lo cual se pone manifiesto con esta historia de la enseñanza de Taiguan 2 desde edades tempranas en la Perla de Sur. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.